Madre mía, madre mía, como yo siempre digo, bendiciones y agárrense que vienen curvas, pues resulta que Araceli se enoja con Yassi, la hermana de Romario, cuando le dice que venda la moto para curarse, porque ahora resulta que Araceli está enferma, necesita 3.800 quexales, porque para hacerle la cirugía, porque está enferma, pero ella dice que no tiene dinero, pero tiene una moto que vale más de 10.000 quexales, vale más de 10.000 quexales la moto de Araceli, pero Araceli no quiere despegarse de eso, prefiere mejor seguir enferma, prefiere mejor seguir dando y causando lástima que vender la moto, pues ella le estaba comentando en el video que no tiene dinero, que se siente mal, que está bien enferma, que ella se quiere curar, pero no hay dinero, que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces Yassi, que siempre le gusta ser directa, le dice bueno, pero usted tiene una moto nueva, usted tiene una moto, pues por qué no la vende y de la venta de esa moto se cura y se opera, se paga la cirugía y ella se molesta, ella se enojó porque ella dice que no, que está nueva, que no sé qué, entonces Araceli, ¿te quieres curar o no te quieres curar? O todo es un shock o es un paripé para llamar la atención, hacerte la víctima y hacerte la sufrida. Te voy a decir algo tanto a ti como a Titi, sois jóvenes, podéis salir adelante, tenéis los dos pies, tenéis las dos manos, no estáis amputados ni estáis postrados en una cama, gracias a Dios, tenéis el privilegio, ¿qué privilegio tenéis? El privilegio de la juventud, que la juventud es un privilegio porque la juventud pasa tan rápido que si no aprovechamos la juventud y nos quedamos con los brazos cruzados, de allí viene la vejez y el que no aprovecha en la juventud tiene una mala vejez. Entonces, por eso yo le diría a Titi y Araceli, pues que al final y al cabo los suscriptores no tienen por qué estarles pagando las deudas, los suscriptores no tienen por qué hacerse cargo de las enfermedades, del alquiler de donde viven, de mandarles para los recibos, para víveres y para todo esto. Ellos no tienen ninguna responsabilidad. Si lo hacen es porque les nació de corazón. Araceli hace poco celebró una gran fiesta, gastó un montón de dinero. ¿Por qué no solo gastó la mitad y dejó otra mitad? ¿Por qué no mejor hizo una fiesta sencilla? Pero no, ella quería una fiesta a lo grande, quería una fiesta más grande que la de su comadre. Ella quería que su fiesta perdurara por los siglos de los siglos y que todo mundo dijera, ay, Araceli tuvo la fiesta del año, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ella misma dice que no le gustó su fiesta. Y entonces, ¿para qué gastó más de 10.000 quexales en esa fiesta? Y hoy no tiene 3.800 quexales para hacerse la cirugía. ¿No les parece eso un poco ilógico? A mí me parece ilógico y se los digo así claramente. A mí eso me parece ilógico. Me parece que es algo que no tiene ni pies ni sentido. Porque es que al final, Araceli se queja de algo cuando la que no ha hecho bien las cosas es ella. Vendió su terreno. Ella tenía terreno. Le dieron más de 25.000 quexales tuvo en sus manos. No lo invirtió bien. Problema de ella. Ahora ella no tiene dinero. ¿Por qué? Porque no usó la cabeza. Porque prefirió andar derrochando el dinero. No pensó en el mañana. No pensó que ese dinero le podía haber servido para poner un buen negocio. Para pagarse un terreno. Para empezar a levantar su casa en otro terreno. Etcétera, etcétera. Ella no pensó porque ella está en el pensamiento de que ustedes los suscriptores la tienen que mantener. Que ustedes los suscriptores le tenéis que mandar ayuda. Que ustedes los suscriptores tenéis que hacerse cargo de ella y de todos sus gastos. Porque al final no es así esto. Esto no es así. Esto no es así como yo siempre lo digo. ¿Sabéis por qué no es así? Porque al final lo que están haciendo los suscriptores. Que yo no dudo que tengáis buen corazón y que lo hagáis de corazón. Lo que estáis haciendo es haciéndole daño a Araceli. Porque Araceli lo que está aprendiendo de esto es que con dar pena, con dar lástima, les va a ablandar el corazón. Y van a venir ustedes y van a estar enviando el montón de quetzales, el montón de dinero. Y ella sabe que ustedes siempre le van a pagar las cosas. Y no se trata de eso. En la vida no podemos hacer inútiles a las personas. A las personas hay que movilizarlas para que sean útiles. Para que aporten y para que se sientan productivas. No que estén esperando a fin de mes o cada quincena las remesas, el dinero, que esto y que lo otro. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces ustedes están fomentando gente no productiva. Gente hará gana. Gente que en vez de progresar, viven en la mediocridad y no tienen aspiraciones en la vida de querer avanzar o de querer salir adelante. ¿Por qué? Porque prefieren y quieren seguir en la mediocridad. Porque prefieren y quieren seguir siendo mediocres. Siendo mediocres y no queriendo salir adelante y no queriendo esforzarse y no queriendo mirar y tener la perspectiva de otra forma o de otra manera. Es algo duro. Yo siempre lo he dicho. Pero al final y al cabo, tanto Titi como Araceli tienen que entender de que los suscriptores no tienen una responsabilidad. Que los suscriptores se ayudan es porque les nace de corazón. No por obligación. No porque tengan un contrato firmado con Titi y Araceli de mantenerlos de por vida. No. No. Porque cuando uno da, cuando uno ayuda, es porque le nace de corazón. No es una imposición o que a ley o a la fuerza ustedes tienen que estar manteniendo. Ustedes tienen que estar ayudando o ustedes tienen que estar aportando cada 15 o cada fin de mes dinero, dinero, dinero. No. Lo que pasa es que Titi y Araceli ya se acostumbraron. Y Araceli cuando le dicen que venda la moto o que ponga un evento o que vaya a trabajar, ella ya le cambia la carita de lástima por una carita de ogro. Entonces no podemos ser así, Araceli. Si ya sí te ha dicho esto, es porque tú te estás quejando y porque tú estás diciendo que no tienes dinero. Entonces vende la moto o empeña la moto. Cuando te cures y hagas la venta de la guayaba, ve a desempeñar la moto. Ve a una casa de empeño o algo, empeña la moto y dile que en dos meses la vas a venir a recuperar. Y ya está. Yo creo que por eso no pasa nada. Yo creo que te pueden dar un préstamo por empeñar la moto, qué sé yo. O pone ya va la moto en un banco o algo o en una caja de crédito para que te presten el dinero y te puedas operar. Yo te estoy dando ideas, pero ya tú eres mayorcita y tú puedes hacer lo que te dé la gana. Así que nada, cuídense mucho. Apoyen al proyecto Padrino. Me podéis escribir a mi WhatsApp al más 34 6 13 75 85 11. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bendiciones abundantes. Y como yo siempre digo, suscríbanse.